México está bendecido con bienes que otros países no tienen. Un gran sol, viento, geotérmica, hidroeléctrica y también combustibles fósiles. Entonces la posibilidad de poder tener básicamente una red moderna hace que sea muy claro para nosotros. Y yo sé que el presidente López Obrador tiene una visión de esto en todo el mundo. Los países están moviéndose rápidamente utilizando energías renovables. Nosotros tenemos una oportunidad de trabajar de forma conjunta para liderar esta transformación que va a beneficiar a todos nuestros ciudadanos. Menos contaminación, aire más limpio, menos enfermedades, vidas más saludables y buenos trabajos y también electricidad a través de esos trabajos. Entonces espero seguir con esta conversación del día de hoy. Creo que tenemos la posibilidad, como dijo la secretaria Granholm, de construir y reforzar nuestra relación donde podemos concentrarnos en la necesidad de México, de transformar con vehículos eléctricos, con nuevas energías y también donde tenemos la posibilidad de satisfacer las necesidades de la industria en México que quieren trabajar de la manera que trabajan otras empresas en todo el mundo. Así que estoy muy entusiasmado con la posibilidad de poder ver cómo los Estados Unidos están preparados para ayudar. Respetamos totalmente la soberanía de México. Sé que el presidente ha comenzado a hacer algunas reformas que son importantes para él y para su país. Lo que nosotros queremos hacer es trabajar con México para reforzar, como dijo la secretaria Granholm, fortalecer la posibilidad de que el mercado sea abierto, competitivo y esperamos hacer esto en el momento en que el presidente sigue trabajando en estas reformas. Así que estoy sumamente entusiasmado con la posibilidad de trabajar en detalles el día de hoy. Los Estados Unidos están preparados para ayudar de todas las maneras posibles, no porque nos beneficia a nosotros, sino porque todos estamos en estos puntos. Ningún país de forma individual puede solucionar la crisis climática. Todos tenemos que trabajar de manera mancomunada. Todos jugamos un papel y especialmente en América del Norte, con los esfuerzos de Canadá, de Estados Unidos, México, tenemos la posibilidad de afectar a América Central, América Latina y también liderar el mundo con nuevas tecnologías, nuevas posibilidades de poder abordar esta crisis. También estamos preparados a través de USAID y la Corporación de Financiación para el Desarrollo a ayudar a esta transformación con ayuda que va a brindar la financiación y la tecnología para acelerar esta transformación. Así que, amigo mío, Marcelo, muchísimas gracias nuevamente por haberme dado esta bienvenida allá. Pocámonos a trabajar.